La muerte y desaparición de los alumnos de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es el mejor ejemplo de la campaña de exterminio en contra de la lucha y luchadores sociales que lleva a cabo el gobierno federal y estatal, aseguró Norma Mecino Mecino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. En entrevista, donde llamó a las organizaciones en el Estado a unirse para contrarrestar el embate gubernamental y exigir el esclarecimiento del caso Iguala y el del asesinato hace un año de su hermana, Rocío Mecino. Mira, pues mira, este caso, el caso de Rocío que lleva un año de impunidad, nosotros estamos demandando que se hagan las investigaciones de todas las líneas, pero sobre todo hay líneas que son más donde hubo amenazas, no se han contemplado, el caso de las amenazas que hubo del exalcalde, Carlos Armando Bello Gómez, a la cual ella fue muy enfática en que su proceso de ella, cuando ella estuvo detenida, estuvieron involucrados personajes allegados al expresidente y pues ante eso nosotros vemos que el gobierno busca la protección de esos personajes y que nosotros hacemos este llamado a las organizaciones a que nos acompañen a la marcha de justicia el día domingo a las 10 de la mañana de la prepa 22 al Zócalo, donde estaremos haciendo haciendo un acto político en Zócalo y en la noche estaría una velada política y cultural donde estaríamos, nos contaríamos con la presencia del área de producción de montañas invisibles que va a estar con nosotros y en esta demanda de justicia. ¿Quiénes van a participar en esta marcha? A las 10 de la mañana de la prepa 22 al Zócalo. ¿Quiénes participan? Vienen organizaciones, también viene la normal de Yosinapa, a la cual tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo en estas actividades que se ha acordado a nivel nacional. Las organizaciones a nivel nacional le hemos acordado darle todo nuestro respaldo con una sola demanda, la presentación comida de los 43 desaparecidos de la normal, a la cual nosotros nos estamos sumando de manera solidaria y nosotros vamos a estar como organización exigiendo justicia. Exigimos justicia, exigimos que este gobierno de Ángeles I no nos esté persiguiendo, no nos ande hostigando, no nos ande... que no nos quiera regresar a nosotros como organización, que hemos sido nos agraviados, ponernos como los responsables del asesinato de Rodríguez. La activista dio a conocer que el próximo domingo 19 a las 10 de la mañana en Atoyac, se llevará a cabo una marcha para conmemorar un año del asesinato de su hermana Rocío y que servirá, además, añadió, para que las organizaciones sociales que acudan exijan la aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala y el esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes en esa misma ciudad, para lo cual convocó a las organizaciones y luchadores sociales de Guerrero a unirse para evitar el embate del gobierno en contra de la lucha social. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.